Yo tengo una mala maña que a mi mismo me... Yo tengo una mala maña que a mi mismo me... Que yo me acuesto en mi cama y amanezco en cama... Que yo me acuesto en mi cama... Amanezco en Tamaena, amanezco en Tamaena... Amanezco en Tamaena, amanezco en Tamaena... De parte de Pazita... ¡Echala! Ustedes quieren que vuelva la Colombia Volta... ¡Quieren que vuelva! ¡Echala! 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 ¡La gozadera, papá! ¡Echala! 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 ¡Para Francis Manoso, chore Pachito! ¡Echala! ¡Para Flaco de la risks! ¡Echala! ¡Echala! Yo tengo una mala maña, que a mí mismo me da pena Yo tengo una mala maña, que yo me acuesto en mi cama Yo amanezco en cama ajena, que yo me acuesto en mi cama Yo amanezco en cama ajena, yo ando Amanezco en cama ajena, amanezco en cama ajena